El respetable profesor Andrés Leonardo Salazar White, en donde exalta a esta mujer, a esta gran señora a quien le dio la vida, que es señora Patricia White Salazar, sé que todos ustedes llevan en su memoria, llevarán por siempre el recuerdo, como directora educativa, como propagadora de la educación en Colombia. En este momento, este mensaje que quiero que llegue a ustedes es quizás una exaltación, no quiero ponerlo a título de reto, pero le ofrezco una beca para la totalidad de su carrera, ya sea tecnológica, técnica o profesional, a la persona que le diga quién escribió estas palabras. Estas palabras en esta tarde las quiero exaltar, porque tal vez es una de las sumas filosofales de una de las escuelas más grandes del pensamiento que ha tenido la humanidad. Este hombre, en siglos pasados, fue uno de los predecesores de la gran maestría sapiente de la humanidad, que como hoy el humanismo los acompaña a ustedes a obtener el título de bachilleros. Y hizo tanto como lo hizo doña Patricia, algunas veces en su sede, con la visión de género que tiene con las mujeres sin ser una feminista o el gerente, con la cámara herida que tuvo para acompañar a sus alumnos en esos problemas, desde el problema de la pensión hasta el problema casero, hasta el doméstico, hasta el familiar. Y aquellos que lograron llegar un poco más allá, se sintieron acompañados con su sabio consejo. Por eso quiero que escuchen este mensaje, esta representación como canciller institucional que hago en nombre de todos ustedes, del cuerpo docente y de todos los amigos, exaltando esta labor educativa a la directora de la sede, que en este momento es acreedora al título de educadora. Un aplauso para toda la sede con Dios, y espero que este es el clave en el alma. Esto se titula El Hombre y la Mujer. El Hombre es la más elevada de todas las criaturas, la mujer el más sublime de todos los ideales. Dios hizo para el hombre un trono, para la mujer un altar. El trono exalta, el altar santifica. El hombre es el cerebro, la mujer el corazón. El cerebro fabrica la luz, el corazón produce el amor. La luz fecunda, el amor resucita. El hombre es fuerte por la razón, la mujer es invencible por las lágrimas. La razón convence, las lágrimas conmueve. El hombre es capaz de todos los heroísmos, la mujer de todos los martirios, incluso del parto. El heroísmo ennoblece, el martirio sublimiza. El hombre tiene la supremacía, la mujer la preferencia. La supremacía significa la fuerza, la preferencia representa el derecho. El hombre es un genio, la mujer un ángel. El genio es inmensurable, el ángel indefinible. La aspiración del hombre es la suprema gloria. La aspiración de la mujer es la virtud extrema. La gloria hace todo lo grande, la virtud hace todo lo divino. El hombre es un código, la mujer un evangelio. El código corrige, el evangelio perfecciona. El hombre piensa, la mujer sueña. Pensar es tener en la mente una larva, soñar es tener en la frente una oreola. El hombre es un océano, la mujer es un lago. El océano tiene la perla que adorna, el lago la poesía que deslumbra. El hombre es el águila que vuela, la mujer el ruiseñor que canta. Volar es dominar el espacio, cantar es conquistar el alma. El hombre es un templo, la mujer es el sagrario. Ante el templo nos inclinamos, ante el sagrario nos arrodillamos. En fin, el hombre está colocado donde termina la tierra, la mujer, donde comienza el cielo. Menciones de honor. Hacemos la entrega de menciones de honor por la sede de la Fundación Humanista Arasmo de Rotterdam, convenio con el Centro Educativo, yo me quedo en la entrega, la señora directora, doña Patricia White de Salazar. de reconocimiento al esfuerzo académico de la Fundación Humanista Arasmo de Rotterdam. de reconocimiento al compañerismo y a la Proyección Humanista, hacemos entrega de esta mención de honor y medalla al mérito a Banegas Casallas José Efraín. Aplausos. Gracias. Aplausos. 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 al esfuerzo académico mérito educativo y espiritu humanista Alfonso Benegas y Erika Menguri El hombre que llamamos por su esfuerzo académico y su espiritu humanista Rodríguez Vélez Jorge Andrés Igualmente por su esfuerzo académico por su reconocimiento académico y su espiritu humanista a Misael Montes Esta próxima placa tiene una exaltación especial porque General Limpe no se asigna sino por mérito propio Esta es una placa de compañerismo y es para nuestro queridísimo compañero Víctor Peñalosa Troya y el inferior Con su rendimiento académico y su espiritu humanista a Paula Mercedes Cervantes Jurados le hace la siguiente entrega de elección al mérito de conocimiento de la vida Continuamos con el orden del día entrega de diplomas El Ministerio de Educación Nacional y en su nombre el Centro Educativo Johan Kepler autorizado por la Secretaría de Santa Fe de Bogotá Distrito Capital según resolución número 2091 del 1 de julio de 1999 confiere a Ingrid Estefanía Rojas Andrade el título de bachiller académico un fuerte aplauso para él a Brandon Danilo Pardo Cubillos a Gerson Alonso Goyal Ospina a Harold Alonso Goyal Ospina un fuerte aplauso para los Goyal Ospina a Rafael Armando Morales Gutiérrez a Raúl Steven Quintero Guarín a David Leonardo Mora Torres David Leonardo Mora Torres a Michelle Schneider Moreno Casillas a Cristian Camilo Gómez Medina Palos Estelago Gómez Finilla Si la gente está feliz A Oscar Javier López Silva A Aire Patricia Graciano Adán Ila Júñez Guasca González A Jorge Iván Guzmán Ramírez A Luis Eduardo Higuera Cañón Adiós Muchas felicidades A Luis Adriana Hoyos Arias Dorea América María Hoyos Arias Paula Andrea Jurado Juya Paula Andrea Jurado Jullal Lidia Yanet Leal Jiménez Claudia Lizarazo Hernández Eunice Maestra de Algeciras Hugo Alexander Maestra Nieto Lady Johanna Marroquín Zanabria Alan Steven Martínez Alfonso Andrés Felipe Mendoza Amaya Carlos Mario Moreno Roqueme Carlos Mario Moreno Roqueme Luis Vita 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 Aldemar Morales García Sandy Luz Molina Silva Oscar Navigo Obando Obando Lady Viviana Osorio Correa Eliana Jaflevi Ostia Maníos Lady Viviana Osorio Correa Ingrid Johanna Otero Ricardo Angela Yesenia Sánchez Lizeth Paola Ruiz Forra Fabián Eliezer Ruiz Forra Fabián Eliezer Ruiz Forra Dani Johanna Ruiz Fernández Marli Rojas Sánchez Marli Rojas Sánchez Jorge Andrés Rodríguez Félix Laura Caterin Robas Ramos Sandra Rodríguez Meneses Sandra Rodríguez Meneses Angie Lizeth Rodríguez Guzmán Angie Viviana Rodríguez Guzmán Angi Viviana Rodríguez Guzmán Angi Viviana Rodríguez Guzmán Angi Yasuaygui Reyes García María Clemencia Quintana Cuervo María Clemencia Quintana Cuervo María Clemencia Quintana Cuervo Freddy Steven Pinilla Zanahoria Freddy Steven Pinilla Zanahoria Paula Andrea Peña Rodríguez Paula Andrea Peña Rodríguez Diana Carolina Parra Trujillo Fabio Antonio Parra Melo Gloria Marcela Pachón Rodríguez Hagamos una interrupción para anunciar la llegada a nuestro queridísimo rector el representante del representante del doctor Carlos Aguantamayo les mande aplausos para él aportadamente les tocó el juramento de cantos con maestros de maestros Gloria Marcela Pachón Rodríguez Angie Milena Sazcoque Sake John Jairo Sazcoque Sake John Jairo Sazcoque Sake Luz Herminda Suárez Suárez Luz Herminda Suárez Suárez María Peñalosa Joan Sebastián Zamora Pedraza Joan Sebastián Zamora Pedraza María Inés Zapata Zaretz María Inés Zapata Zaretz José Willington Zaretz María Inés Zapata Zaretz José Willington Zaretz Se quedan callados. Wilson Alivio Valero Urgo. O se quedan callados, se suspenden y broma. Palabra Mayor, ¿no? José Raímpa Vegas Casaya. José Raímpa Vegas Casaya. Muchas felicidades, José. Miriana Andrea Vargas. Julio Alexander Franco Rojas. María Emilce Barbán Bustos. Nancy Angélica Díaz Gómez. Cristian David Díaz Gerasio. María de los Ángeles Correa Valles. Cristiano Bernardo Contreras Martínez. Ahora me sé, Germán Pestulado. Linda Caterin Castillo Cristiano. ¿Linda? María Díaz Gómez. Natalia Hélrega Castillo Ovano. María Concepción Castañeda López. Cierre Petetics. Tola Isabel Casillas Mora. ¡Gracias! 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 Jason Andrés Cortés Mora Campos Aristizaba ¡Gracias! ¡Gracias! Claudia Patricia Calderón Flores ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Gracias! Agual Sebastián Bernúdez Sotero ¡Gracias! ¿Y ahora quién tiene el Japón? ¡Gracias! ¡Felicidades! 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 Jorge Leonardo Uydrago Reina ¡Felicidades! 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 Cristian Esteban Alpérez Ortiz Erika Manjuri Alfonso Borregas Erika Manjuri Alfonso Jenny Marcela Alvarado Buitrago Melzi Zulay Anganita Anganita Felicitaciones. 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 Le ruego a todos los asistentes que tengamos un poco de orden en la sala por tomar sus respectivos lugares, ocupar sus puestos para que fotógrafos autorizados ya puedan tomar las respectivas fotos conmemorativas en esta tarde de ceremonias de graduación. Mónica Andrea Arango. Mónica Andrea Arango. Ángela Marjuri Arenas Guzmán. Mónica Andrea Arango. Ángela Marjuri Arenas Guzmán. Fernan Fernando Atilano Maecha. Marli Avendaño Vera. Marli Avendaño Arevalo. Edwin Giovanni Asa Cortés. Marli Avendaño Arevalo. Edwin Giovanni Asa Cortés. John Edison Barriga Peña. John Edison Barriga Peña. John Edison Barriga Peña. María Teresa Beltrán. Jenson Hernando Bautista Ortiz. Jenson Hernando Bautista Ortiz. Jenson Hernando Bautista Ortiz. No hay evento… Marli Avendaño. Guesen Lascendo Vannie San Luis Ramián. Tiene placer esc diferentes realizaciones para победos de los luchos. Luis Felipe Bermúdez Sotero María Concepción Castañeda López 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 Auch en función de 2011, último semestre juramento de grado a cargo de nuestro queridísimo y respetabilísimo director, doctor Carlos Sahogal Camari señores graduandos nos ponemos de pie por favor vamos a dar media vuelta mirando a los familiares señores padres de familia hermanos esposas, esposos, invitados el centro de Jovan Kertz les está presentando este ramillete de bachilleros démosle un aplauso damos media vuelta colocamos el diploma sobre la silla señores bachilleros este diploma que recibieron es igual al que otorga cualquiera de los colegios de Colombia porque tiene la licencia de la Secretaría de Educación de Bogotá la Universidad Inca de Colombia donde estamos en estos momentos donde yo soy profesor y necano de la Facultad de Economía los está esperando para el próximo semestre les ofrecemos 19 carreras técnicos y tecnólogos los que les gusta el derecho las ingenierías, la psicología, la música, el deporte aquí la Universidad Inca los espera yo los invito señores bachilleros a que sean felices a que sean alegres la felicidad se demuestra con una sonrisa y con amor todo lo tenemos que hacer con amor para estudiar solamente hay que tener ganas y a las ganas colocarle amor señores bachilleros vamos a levantar la mano derecha vamos a tomar aire cuando yo diga institución ustedes dicen sí, juro juráis ante Dios ante ustedes mismos ante la patria llevar siempre en alto el nombre de la institución si así lo hicieres que Dios y la patria os lo ofreñen o si no él y ella os lo demanden ahora van a tomar el gorro con la mano derecha recuerden siempre hay que estar alegres vamos a tomar aire a la cuenta de tres ustedes militan viva el humanismo y la lanzan hacia arriba a la una a la dos y a la tres ¡Gracias! 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 Buenas tardes por favor ya para queretornos. ya para que ose testimonio de graduación Angie Rodríguez y José Ebraín Vanegas Casallas Gracias. Tengo el honor de dirigirme a ustedes en el nombre de la Promoción 2011, en el fin de expresarles el sentimiento de nuestros corazones al terminar nuestra rata escolar. Es un sentimiento que encierra la enorme satisfacción de un ciclo de aprendizaje que se llevó a cabo de la enorme satisfacción de lucha y dificultades. Grandes profesores, por nosotros enseñamos conocimientos intelectuales, morales, éticos y espirituales para convertirnos en las personas que ahora somos. También a nuestros compañeros con los que compartimos el último año de grado, con los que lloramos, reímos, jugamos, abrazamos, confiamos, celebramos y gracias a Dios nos graduamos. Y en los que se convirtieron en hermanos del momento y herraron una gran huella en nuestros corazones. Por último, esta etapa será terminada gracias a nuestros propios méritos. Queridos profesores, queremos que sepan que cada uno de ustedes ocupan un lugar en nuestros corazones. Les agradecemos sinceramente por la formación integral, personal, intelectual y de antemano. Esperamos que en un día en lo muy lejano nos veamos nuevamente, pero ya como todos unos profesionales. Y se logren sentir muy orgullosos de nosotros. Para nuestro éxito y talidad de personas. Compañeros, amigos, la mejor de la suerte. Y pensemos siempre en ser mejores. No hay obstáculo imposible. Necesito deben ser. Éxitos y yo los bendito. Gracias. Bueno, como primera medida, le quiero dar gracias a Dios. Por esta oportunidad, porque llevo muchos años, siempre tenía en mente, ver este momento, pero nunca se me daba. Le doy gracias a Dios, porque comenzando, que me puso en la mejor institución, en el centro, yo me quedo. Discurso de grabación, 11A. Muy buenas tardes, señores directivos, profesores, alumnos, familias. Compañeros, amigos, personas que hoy nos honran con su presencia en el diálogo y acá. Quiero destacar realmente ese esfuerzo de los profesores que hicieron para nosotros, para estar nosotros hoy acá recibiendo este grado. De verdad que es un esfuerzo grande, es un esfuerzo que cuando nosotros muchas veces decíamos, ya no doy más, ya el próximo domingo ya no vuelvo. Había profesores que nos decían, ánimo, vamos, ¿qué pasó? Ellos eran los que siempre nos daban este ánimo para seguir y seguir todos los domingos, cansados, no cansados, como fueras. Y también queremos estar allí en nuestro colegio. También queremos resaltar la facilidad, lo cómodo que ellos nos buscaban para que nosotros pudiéramos entender su clase, para que nosotros lográramos ser unos buenos bachilleros. Esto que nosotros aprendimos allí, tenemos que ponerlo en práctica, porque allí nos enseñaron mucho el humanismo. Allí fue donde yo aprendí a ser más personal lo que era, como mejor líder, como un líder comunal, como un líder en mi familia, como un líder con mis compañeros de estudio, como un líder en mi trabajo, con lo que allí nos enseñaban cada ocho días. Y que eso lo llevo en mi corazón, que eso fue el grato esfuerzo que todos hicimos, esto fue lo que recibimos hoy. Hoy nos despedimos del colegio para iniciar una nueva etapa. Experiencia vivida nos lleva de entusiasmo para seguirla afuera y así mismo. Doy gracias al creador. Doy gracias al creador que un día a este noble lugar mis pies encaminó. Aquí, junto a mis maestros, compañeros, aprendí el amor a la ciencia, a la virtud, que estimula el valor, el amor, que ilumina mi mente, el servicio a mis hermanos, que agradece mi alma y todo mi ser. A lo largo del tiempo, Dios pone en nuestro camino diversas personas que son difíciles de olvidar, porque van dejando una huella importante en nuestro corazón. Por eso estoy elevando un canto agonioso y triunfal, porque desde mi juventud busqué, anheladamente, con esfuerzo, contra la victoria, encontrar la victoria, para que mi humilde talento se convierta en luz y amor. Es difícil, es difícil desprendirse de la institución que se encargó de nuestra formación. Sabemos que lo que viene no será fácil, pero nos entusiasma que siempre estaremos con ustedes. Que sea nuestro ejemplo para los que hoy nos acompañan, que nuestros hijos, nietos, avancen y sean la promesa feliz del mañana. Para Dios, el hogar y la nación. No solo nos queda desearles muchos éxitos y recordarles que siempre podrán contar con nosotros. Muchas gracias. A todos. Una patricia de todo corazón y el nombre de todo curso 11A. Le deseamos lo mejor, porque usted fue una de las personas promotoras para que nosotros seamos de estos bachilleres hoy. Muchas gracias. Bueno, después de escuchar las palabras de nuestro queridísimo compañero José Efraín, vamos a continuar con la presentación del Instituto Caísen y la proyección de algunos convenios educativos a cargo de respetar al profesor Javier Tirando Suárez y posteriormente de tal clausura a esta inolvidable ceremonia. Buenas tardes para todos. Buenas tardes para todos. Buenas tardes para todos. Buenas tardes para todos. Gracias, muy amable. Un cordial saludo. Un cordial saludo a docentes, graduandos y graduandas y demás familiares. Me presento, mi nombre es Mario en plazas. Les voy a compartir una historia maravillosa de mi vida. Todo comenzó hoy hace un año, aquí en esta hermosa fundación, en Johan Kieple. Gracias a mis conocimientos, fortalezas y valores, obtuve mi título de bachiller. Después me dediqué a estudiar auxiliar en enfermería en el Instituto Santa Fe de Bogotá. Allí estudié tres semestres. Gracias a Dios y gracias a mi mamá que me ayudó económicamente, puedo decir con orgullo que obtuve mi segundo título, esta vez como auxiliar de enfermería, el 25 de junio del presente año. Finalmente, quiero darle un saludo muy especial a la coordinadora Patricia, gracias a ella, soy quien soy hoy día. Y por último, un gran saludo a mi amiga este maravillosa, que la estoy acompañando en este día de la especial. Y a ustedes, mi Dios los bendiga y que todos sus sueños se hagan realidad. Así como hace un año estuve ahí, aquí sentada, y hoy en día estoy en la enfermera. Gracias, Dios los bendiga. Ahora, haremos entrega a Lady Johanna Martín, por parte de Esperanza, quien le entrega este ahorro probable, que se encuentra en la parte delantera, y dice que Dios te llene de muchas bendiciones y tenga muchos éxitos en tu vida. Quien te quiere, es Juan. A su entrega, a uno de los profesores, a gusto. Igualmente, para Daniela, de la gente que más te quiere. La Fundación Humanista de las Nuevas Rotterdam, el Centro Educativo Johan Kepler, está por clausurada esta ceremonia de graduación de bachilleros 2011. Será un día inolvidable para todos nosotros. Muchísimas felicitaciones. Por favor, a Casa Naranja y a Delgarve.